Siempre se dice que hablar de religión o de política puede generarte algunos enemigos. Sin embargo, haciendo caso omiso a esa premisa, hoy quiero hablar del Diablo a todas horas. Una película que habla precisamente de la religión y de la forma en que es utilizada para manipular a las personas. Bienvenidos. Hola, soy Luis Ugueto. Gracias por estar en Cine para Llevar. Mi hermana, Carmen Julio Ugueto, es una persona inteligente, amorosa y hoy necesita la ayuda de todos. Ella hace poco tiempo fue diagnosticada con un mioma de más de 10 centímetros. Este mioma se encuentra ubicado en el útero, le está aplastando la vejiga y compromete otros órganos. Esto le ha generado complicaciones en su salud y, por supuesto, ha visto mermada su calidad de vida. Hoy te pido que me ayudes a operar a mi hermana porque, debido a esta complicación de salud, ella necesita una operación urgente. Puedes colaborar haciendo una donación. Cualquier cantidad es bien recibida, no importa si es un dólar. También puedes colaborar con nosotros difundiendo este mensaje. Quizás tú no puedas donar, pero tal vez conozcas a alguien que sí pueda hacerlo. Muchas gracias. Estoy segura que has conocido personas que han llevado una vida complicada, una vida llena de errores y que luego de un tiempo han pasado de ser delincuentes, ladrones o gente realmente tóxica a predicadores que están en una esquina con una Biblia tratando de espiar sus culpas. Todos podemos cometer errores y todos tenemos el derecho de justificarnos y de cambiar nuestro rumbo. Sin embargo, es curioso que la mayoría de la gente que ha vivido de una forma inadecuada, que ha vivido haciendo el mal, en un momento de su vida abraza a la religión de una forma enérgica como el ser humano más piadoso del planeta, para mí y es mi opinión personal. La gente que hace eso tiene tanta cola que le pisen, que siempre tratan de reivindicarse y de protegerse tratando de ser, como se dice popularmente, más papista que el papa. Y es que yo creo que todos sabemos que desde hace mucho tiempo la religión ha sido utilizada para amparar las peores acciones, para excusarse, para esconder el mal y para disfrazarlo. De todo eso está lleno El Diablo a todas horas, esta película de Antonio Campos que cuenta en sus roles protagónicos a Robert Pattinson y Tom Holland. Este largometraje que dura más de dos horas es desde su primera escena y hasta el final incómodo. Es sórdido y es cruel en unos niveles que en un principio no vas a poder entender e incluso te va a ser muy difícil que le veas sentido. A mí me ocurrió que a partir de la primera hora solamente comencé a comprender que la película intenta contar una historia, o más bien varias, poco convencionales sobre emociones cotidianas. Porque estos personajes que viven existencias límites y que aparecen en la película no son tan distintos de ti o de mí. Son personas que arrastran un pasado turbio e intentan borrarlo modificando sus conductas. Pero en ocasiones, y este es el verdadero meollo de la película, solamente consiguen lo contrario. Este largometraje cuenta la vida en apariencia tranquila de una familia en Estados Unidos. Una familia que no logra dejar el pasado atrás. En medio de todo esto está la religión, está la fe, ese elemento, como ya dije antes, que es tan importante en la vida de la mayoría de la gente y que muchas veces en lugar de encender una luz envuelve todo en tinieblas. Porque como estaba refiriendo en un principio, hay personas que como son capaces de hacer el mal y han vivido toda su vida haciendo el mal, utilizan la religión para tratar de lavar lo malo que han hecho. Y en lugar de limpiarse, lo que hacen es ensuciarse mucho más. Y es que una fe malentendida en un mundo donde la ira y la violencia son el pan de cada día puede ser realmente un problema. No sé si ustedes han tenido relación, insisto, con esa clase de gente que uno sabe que en su pasado guardan un historial terrible. Y claro, ya ahora han cambiado y tratan de hacer otro estilo de vida y de abrazar la religión. Pero cuando tú hablas con ellos o cuando estás en relación con esas personas y sucede algo que a ellos los saca de control, vuelven a su esencia. Porque en muchas ocasiones la religión solamente es una tapadera para poder justificar o mejor dicho, tratar de vivir con esa sombra tan grande de todo lo que han sido. Esta película no es fácil de digerir. Sin embargo, yo creo que si tienes un poquito de paciencia vas a lograr entrar en el universo muy sórdido de sus protagonistas. Este mundo que ellos mantienen a lo largo de las dos horas que dura la película es, por decirlo menos, terrible. Y estoy segura que no vas a querer quedarte a vivir en él por mucho tiempo. Vas a desear que la película termine. Siempre he pensado que aquello que vives modifica tu forma de ser, tu forma de pensar y tu forma de comportarte. Si eres incapaz de racionalizar lo que te ha sucedido en la vida vas a terminar siendo víctima de tus malas experiencias. Esto se dice sin palabras en esta película que utiliza temas polémicos para hablar de situaciones cotidianas que todos vivimos, aunque muchas veces ignoramos. Temas como el fanatismo religioso, la imposibilidad de abandonar el pasado, la forma en que éste construye el destino de todos, son elementos que están presentes en esta película. Que a fin de cuentas, a pesar de lo larga que es y a pesar que en algunos momentos se vuelve excesivamente incómoda, llega a atraparte. El Diablo a todas horas a mí me recordó particularmente a los cuentos que escribía Raymond Carver, un escritor norteamericano que es el padre de la corriente literaria denominada El Realismo Sucio. Esta película plantea, al igual que la narrativa de Raymond Carver, el desequilibrio de sus personajes, sus carencias, sus dolencias psicológicas y espirituales. Del mismo modo que lo hacía Raymond Carver en sus novelas y en sus cuentos, la realidad en El Diablo a todas horas se expone con detalles y con gestos significativos de los personajes. Estos personajes que son gente que vive en áreas rurales de Estados Unidos, al igual que los cuentos de este escritor norteamericano que te mencioné antes. Personas con características muy particulares que muestran, sobre todo, lo torcido de la naturaleza humana. El Diablo a todas horas está basada en la novela homónima de Donald Ray Pollock, publicada en 2011. Suscríbete a mi canal, sígueme en mis redes sociales. Recuerda, por favor, hacer una donación por la campaña para la operación de mi hermana. Así sea un dólar, de verdad, cualquier donación es de mucha utilidad. Soy Luis Sugeto, gracias por visitar Cine para Llevar. Nos vemos la próxima semana.